3.80 al toque Defensor exterior, rematar de la hora de estabilidad No, son previsi A ver, se le damos la loquita a esta, a ver que hace No me dio la existencia Uy I I I I I I Si se puede, no se puede, no se puede. Es que no se puede. No. Sí, Chávez. Uy. Ah. Uy. Ay, Luquita. No te canto boquita. No. No, era ramita. Sí. Sí. No, pará, pará. No, es que si, porque no se cierra mucho para defender la pintura. Sí. Y velo todo. O sea, tratar de sacar lo de la pintura. Cuidado Se marca mucho el track En una vez Se trata de poco el track En la vez Se trata de como el track Se trata de como el track Si Si Tranquilo Tranquilo ¿Qué? 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 Lo querías hacer No, bueno Si, chaval Perdidas Que adicto de mierda, por dios